Haciendo referencia con su cara de inocencia Tú besarás al chico o a la chica que te guste más Te ha tocado a ti A ver, la operación al principio fue un poco chungo Porque, a ver, es difícil para los amigos y la familia aceptarlo Pero bueno, ahora mejor En plan, tú mismo, psicológicamente Ahí, ya estaba preparado para ello Yo desde pequeño me he sentido como un chico Me alegro por ti y tal Y tal, pero ¿y tus padres? Bueno, a ver, mis padres obviamente han sido un shock al principio Pero ahora sí, supongo que se lo estarán tomando mejor Vale, lo que pueda ver contigo ¿Qué quieres hablar? ¿De lo del otro día? No, no es eso, sino... Creo que deberías ver el móvil Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes Bien, corre, corre, que no sé lo que te voy a contar Bueno, vamos a ir por tanto Chicos, vengan, por si ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, hola ¿Les querían venir los padres? Sí A ver, a María Ignacia Ah, hola El resto no han venido de momento Ahí van dos bolas al unizo en la ruta ¡Hola! Gracias Pues nada, por aquí hemos estado jugando y demás En el rato Y... ¿Cuántos segundos? Dos minutos Dos minutos Sí ¿Listo? 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 Bueno, vamos a ver ¿Qué pasó? A ver, que me gusta el chico y tengo un problema con él Espera, espera Yo estoy intentando... ¿Entendí bien un chico? Yo tenía años... Sí, o sea, pero ¿qué problema hay? Eh, ¿cómo que qué problema hay? Tú has mirado el año que hemos pasado Lo duro que ha sido este año Tanto para ti y sobre todo supongo que para mí también Eh, psicólogo, una intervención quirúrgica El asumir ciertas cosas que antes para mí eran impensables Yo creo que he sido bastante comprensiva ¿Tú crees que esto es normal? Pero mamá, no hay ningún problema A ver, a ver, Ignacio, a ver A ver Esto no es normal Lo que no es normal Es que tú antes fueras una chica Que te podían gustar los chicos Y ahora... Pero mamá, que no tiene nada que ver Que me gusten los chicos Con cómo me sienta Eh... Pues esto Me hará falta a mí un par de sesiones más de terapia Para yo entender Porque yo ahora mismo no entiendo nada No entiendo Como una chica que le gustaba un chico Ignacio Que le gustaba un chico Y cambió el sexo y ahora un chico Mira, mamá, hablamos más tarde No quiero hablar contigo Vale, vale Vamos a dejarlo de este tema No Bueno, sí, amigo Estamos juntos Van a estar juntos Chicos, vamos a comer No Espera, espera No voy a dejar ¿Qué es lo que quería? ¿Por qué estaba aquí no para allá? No sé No, pero... Estoy recordando ahora De que... No quería hablar contigo Venga, mamá No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que... Dejas hablar con él, ¿verdad? Sí, sí Bueno, pues el reloj solo Aquí hablo, venga Sí, sí, como está Podrá la vida ¿Por qué? Sí, sí. Sí, sí. No sé prisa que ya casi estamos acabando. ¿Dónde está Ignacio? Voy a buscarlo. Espera, quedamos todos. Pues venga, rápido. ¡Inacio! 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 Ven, ven. ¿Qué haces, Ignacio? ¿Qué te pasa? Estoy harto ya Mis padres no me quieren, ustedes pasan de mí Me mandan mensajes al móvil Y cuando voy al scouter para que me diga algo O me consuele o algo Busque solución, se va a arreglar otros problemas Como si yo fuese menos Es que estoy harto Ignacio, nos estamos pasando de ti Ignacio, te queremos En realidad estamos poniendo a hacer los cateles Es una gran persona Son para ti Ser diferente te hace único, Ignacio Es que chicos, les quiero mucho